La cadena de televisión británica BBC emitió recientemente el primer documental realizado jamás en Occidente sobre Tufu, célebre poeta chino de la Anticuedad. El especial de una hora, presentado por el historiador Michael Wood, se emitió por el canal de programas culturales de la BBC y por Internet. De hecho, usuarios de Internet en la parte con tienda de China compartieron los vínculos al documental, provocando un fuerte interés sobre el maestro que vivió hace más de 1.200 años. El documental Tufu, China's Greatest Poet, o Tufu, el poeta más importante de China, supone la presentación en Occidente del poeta nacido en el año 712 a.C. En el documental, Michael Wood, uno de los presentadores más populares de la BBC, utiliza el concepto más importante para describir a Tufu, situándolo en el club de genios literarios de la talla de Dante o Shakespeare. Pero señala que no existe ninguna figura como Tufu en Occidente. Wood viajó a China el año pasado para descubrir más acerca del maestro de la poesía. Visitó lugares en los que vivió Tufu, incluyendo Xi'an, Qingtu y Changsha. Allí intentó encontrar la relevancia de Tufu en una China rápidamente cambiante, donde los poetas han sido considerados como cronistas fiables de los sentimientos del pueblo y de la historia de la nación. El actor británico Ian McKellen, quien debida a Gandalf en la trilogía El Señor de los Anillos, fue invitado a leer 15 poemas y artículos de Tufu traducidos al inglés. El profesor de Harvard, Stephen Owen, autor de la traducción de la poesía completa de Tufu, también participó en el proyecto. Owen asegura que el documental recuerda que compartimos una humanidad común. Fue una suerte, en un mundo donde la xenofobia sigue bien viva en muchos países, no solo en Estados Unidos, sino en China y en Europa. Es bueno recordar nuestra humanidad común, bajo el caos terrible provocado por el coronavirus. Todos somos seres humanos, todos compartimos esto. Según el profesor de Harvard, traducir los poemas de Tufu supone un reto. Pero el mayor reto es hacer que el mundo entienda mejor China y que las generaciones más jóvenes desempeñen un papel más importante a la hora de preservar la civilización china. Echa la vista atrás y piensa en los jóvenes en la cultura china. La civilización es cautivadora, donde no se ha osificado como una piedra. Luego pueden vivir, echa la vista atrás, repiensa e intenta hablar con ellos, luego podrás hablar con el exterior.